La producción bomba de Evangelina Anderson La producción bomba de Evangelina Anderson La modelo infartó a sus seguidores con una puesta gráfica de trajes de baño para España. Los detalles, en esta nota. . Ella se caracteriza por tener un bajo perfil. No entra en juegos mediáticos y se dedica full a su familia y su trabajo. . La rubia que se casó con un astro del fútbol, Martín de Michelis, prendió fuego las redes con una mega producción de bikinis y trajes de baño enterizos para España. . Lo cierto es que Evangelina Anderson no pasa desapercibida y aunque no haga posteos permanentes en las redes, cuando sube una foto a su cuenta de Instagram, es garantía de comentarios interminables. . A tal punto, que el álbum de fotos que compartió con quienes la siguen y la miman virtualmente, recibió una lluvia de hálagos. . . SOS hermosísima, la argentina más linda, diosa, fueron algunos de los mensajitos. . . Mira. . . Evangelina Anderson hizo una tremenda producción fotográfica y la compartió en sus redes. . . La modelo Evangelina Anderson infartó a sus seguidores con una puesta gráfica de trajes de baño para España. Los detalles, en esta nota. . . La rubia calentó las redes con una megaproducción para España. . . . . . . . . . Juegos mediáticos y se dedica full a su familia y su trabajo. La modelo, que se casó con un astro del fútbol, Martín de Michelis, rendió fuego las redes con una mega producción de bikinis y trajes de baño enterizos para España, según publicó Rating Cero. ¿Qué es lo cierto? ¿Qué es lo cierto? SOS hermosísima, la argentina más linda, diosa, fueron alguno de los mensajitos. ¿Qué es lo cierto? ¿Qué es lo cierto? La ardiente foto de Evangelina Anderson con una bikini diminuta. ¿Qué es lo cierto? ¿Qué es lo cierto? La modelo Evangelina Anderson produjo una serie de fotografías desde España, compartió las imágenes en sus redes sociales y estallaron los comentarios de los fans. ¿Qué es lo cierto? No importa donde esté, Evangelina Anderson sorprende a sus fans en cualquier producción fotográfica y desde cualquier lugar del mundo. ¿Qué es lo cierto? ¿Qué es lo cierto? A tan solo 10 horas de haber publicado la sesión de fotos, la publicación está por alcanzar los 41 mil likes y ya tienen 640 comentarios, todos mensajes de cariño y admiración hacia la modelo. ¿Qué es lo cierto? SOS hermosísima, la argentina más linda, SOS muy diosa et hermosa mujer, sencilla y lejos de los escándalos. Hermosa tu familia también. ¿Qué es lo cierto? Y es que Evangelina Anderson se caracterizó siempre por tener un bajo perfil, por quedarse afuera de los juegos mediáticos y por dedicarse a tiempo completo a su trabajo y a la familia que formó con su marido, el ex jugador de fútbol Martín de Michelis. ¿Qué es lo cierto? En la serie de imágenes, la modelo Evangelina Anderson posa con ocho trajes de baño deportivos distintos y de colores llamativos, como amarillo, rosa chillón y rojo. La producción bomba de Evangelina Anderson. La modelo infartó a sus seguidores con una puesta gráfica de trajes de baño para España. Los detalles, en esta nota. ¿Qué es lo cierto? Ella se caracteriza por tener un bajo perfil. No entra en juegos mediáticos y se dedica full a su familia y su trabajo. ¿Qué es lo cierto? La rubia que se casó con un astro del fútbol, Martín de Michelis, prendió fuego las redes con una mega producción de bikinis y trajes de baño enterizos para España. ¿Qué es lo cierto? Lo cierto es que Evangelina Anderson no pasa desapercibida y aunque no haga posteos permanentes en las redes, cuando sube una foto a su cuenta de Instagram, es garantía de comentarios interminables. ¿Qué es lo cierto? A tal punto, que el álbum de fotos que compartió con quienes la siguen y la miman virtualmente, recibió una lluvia de hálagos. . SOS hermosísima, la argentina más linda, diosa, fueron alguno de los mensajitos. . Mira. . . Evangelina Anderson hizo una tremenda producción fotográfica y la compartió en sus redes. . . La modelo Evangelina Anderson infartó a sus seguidores con una puesta gráfica de trajes de baño para España. Los detalles, en esta nota. . . La rubia calentó las redes con una mega producción para España. . 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 Mira las fotos de Evangelina Anderson. . . . . . . La ardiente foto de Evangelina Anderson con una bikini diminuta. . . . . La modelo Evangelina Anderson produjo una serie de fotografías desde España, compartió las imágenes en sus redes sociales y estallaron los comentarios de los fans. . . No importa donde esté, Evangelina Anderson sorprende a sus fans en cualquier producción fotográfica y desde cualquier lugar del mundo. . . . Esta vez lo hizo para una campaña de varios trajes de baño coloridos en Barcelona, España, en donde luce su cuerpo esbelto y su melena rubia, mientras anima a sus fans a sumarse a la moda, ¿a qué color se animan?. . A tan solo 10 horas de haber publicado la sesión de fotos, la publicación está por alcanzar los 41 mil likes y ya tienen 640 comentarios, todos mensajes de cariño y admiración hacia la modelo. SOS hermosísima, la argentina más linda, SOS muy diosa et hermosa mujer, sencilla y lejos de los escándalos. Hermosa tu familia también. Y es que Evangelina Anderson se caracterizó siempre por tener un bajo perfil, por quedarse afuera de los juegos mediáticos y por dedicarse a tiempo completo a su trabajo y a la familia que formó con su marido, el ex jugador de fútbol Martín de Michelis. En la serie de imágenes, la modelo Evangelina Anderson posa con ocho trajes de baño deportivos distintos y de colores llamativos, como amarillo, rosa chillón y rojo. ¡ Paula tapasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasaasasasasasasasasasasasasasas distance-vejas a la familia-tuba-tuba-tuba-tuba-duba-deas hacía. Y conlonto enαςDon Lin